La reparación para nosotros es compleja, son impulsores de grandes dimensiones que ya tienen su vencimiento, su periodo de vencimiento, tienen más de 10 años estas maquinarias, por lo tanto en cualquier momento nos puede pasar esto. Y máximo cuando estamos tan demandados como ahora, que las temperaturas han subido y se demanda mucha agua, la ciudad está demandando mucha agua, nosotros se la estamos enviando y pueden producirse una rotura de este tipo. Nosotros empezamos desde anoche, estamos trabajando ya en ello, ahora ya ustedes pudieron apreciar, está todo desarmado, estamos en periodo de reparación, ya están llegando los repuestos, lo armamos y volvemos a impulsar agua con eso. ¿Tiene relación esta rotura con el consumo, digamos, del momento? Sí, estamos ligados, no podemos parar ni un minuto y con materiales fatigados es posible que no sucedan estas cosas. ¿La situación de este verano en particular puede ser que haya potenciado eso, teniendo en cuenta que estamos teniendo de manera sostenida temperaturas muy elevadas? Bueno, la temperatura muy elevada nos hace que nosotros no podamos hacer descansar ninguna de nuestras máquinas y obviamente tiene estrecha relación, sí, como no, está totalmente relacionada. Y además a la fatiga, nosotros no deteníamos el tema de la fatiga de los materiales porque ya tienen periodos de vencimiento, están vencidos, tendríamos que haberlos repuesto por algo nuevo, pero ya hace varios años de esto, no es de ahora. Estamos haciendo algo de eso, pero no damos gasto igual. En temporada estival no van a suceder estas cosas, nosotros ya tenemos alerta a la sociedad de que posiblemente este tipo de cosas no sucedan, pero es por un corto periodo. Sin duda que en el servicio se va a sentir un poco la merma de la presión en la ciudad. Vamos a marchar, pero no va a ser una solución, digamos, porque la presión ya no la vamos a recuperar. Habría que esperar a la madrugada. Claro, seguramente a la noche, a la madrugada, sí, vamos a volver a lo normal, digamos. ¿Qué es lo que se rompió en términos técnicos? Se rompió la parte de rodamientos, donde, claro, son equipos que están las 24 horas funcionando, no descansa ninguna bomba en todo el día, en las 24 horas. Sea los domingos a veces nosotros, fíjense cómo va cambiando esto, que cada verano es más grave, porque hasta el verano pasado por ahí nosotros teníamos una bomba que descansaba, digamos, o paraba un par de horitas. Este año no, este año están las 24 horas trabajando. Ese es un problema que se va a producir y se va a seguir sucediendo por desgaste de rodamiento, por temperatura, por lo mismo tablero de la parte eléctrica. ¿Qué pasa con los service que normalmente demandan este tipo de motores? Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer un mantenimiento, o sea, engrasamos, controlamos temperatura, la parte de tablero, motor eléctrico, pero no podemos parar una bomba para hacer mantenimiento, no hay manera de que nosotros podamos parar y dedicarnos a trabajar, a hacer un mantenimiento correcto, digamos. O sea, la naturaleza de la funcionalidad hace que sí o sí cumplan su ciclo, digamos, los rodamientos. Y claro, claro, y no podemos parar, hasta que no se rompe, lamentablemente, no se puede parar porque están las 24 horas impulsando. ¿Cuántas bombas son? Y acá tenemos cuatro bombas de 600 metros cúbicos y más una que está en otra zona de 800 metros cúbicos. Suponemos que la que se rompió es una de 600. De 600, exacto.